¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 En mi caso es tan, que te cuesta la noche de manía, y de mi muerte de hoy, que toda la patria mía, por ti se muere hoy, que toda la patria mía, por ti se muere hoy. Y de mi muerte de hoy, que toda la patria mía, y de mi muerte de hoy, que toda la patria mía, y de mi muerte de hoy, que toda la patria mía, tan gigante, aunque tu hombre no cuore. que es tu noche ya brillante para que te llame mi madre te cae su con la lucha el alma del bien te canta para no esconder en la la cartería de tu plomo todas las mujeres en Francia en México y Portugal aparece la de Santa en América Central que te crees la dulce valida pide permiso al Señor que todas las mujeres la patria mía por ti se muere el amor que toda la patria mía por ti se muere el amor que toda la patria mía por ti se muere la patria mía santísima santísima ¿quién es la reina de Selin? ¿quién es la reina de Selin? ¿quién es la reina de Selin? ¿por qué estamos aquí? por la reina de Selin ¿por quién estamos aquí? por la reina de Selin ¿quién es la reina de Selin? ¿quién es la reina de Selin? Gracias.